Hola hola, empezando la semana aquí este lunes, después de un largo día de trabajo y ya descansando un rato, voy a jugar un juego de macros, que bueno, me gustó porque fue la primera vez que jugué algo en 3D de macros en Playstation 1, este y si fue muy bueno para su época, este a ver, voy a entrar, en la descripción del video dice, no, macros BFX1, a ver si, lo buscamos acá, todavía no encuentro otro juego para borrar, me gustaría encontrarlo porque ya mi disco duro está casi lleno, a ver, voy a centrarlo un poco, me está enfocando muy abajo, creo, ahí. No. 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 Si lo has jugado agradecería que me comentes que tal te pareció, si no lo has jugado, igual que también me vayas comentando que tal te pareció. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Esto es un pará de tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En resumen, me estaban dando la bienvenida al Valhalla 3. El Valhalla es una nave. Y las chicas que estaban arriba de la derecha son parte de un grupo musical que se llama Milky Doids. Esta flaquita que está abajo a la izquierda es como que la supervisora de máquinas, la mecánica, ¿no? Y ella es la que me presenta las naves que voy pudiendo manejar. Ahorita solamente tengo habilitada una, que es este, el BFX1X plus Valkyrie. Abajo a la derecha vemos las opciones de grabar y leer o salir en juego. Machucando arriba abajo vemos como se ve el robot transformado tanto en Android de batalla como en Guardián y en Avión. Y las especificaciones de la nave que la vemos a la derecha. Pero bueno, vamos al juego. ¿Qué es eso? 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 Yo estaba listo para despedar. Ya está, vamos. Si no me equivoco que tengo que matar una navecita nomás en la primera misión. Ya. 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 Va a subir a volumen acá. No puedo subir a volumen acá. Suena muy bajo la música, ¿no? La voz suena fuerte. Tengo que nivelar eso después. Voy a ver si se puede. Eh. A jugar. Ajá. Ahí está. Me gusta ver el avioncito así. Me gusta ver el avioncito así. Otras. Ahí. Se va, se va. Nos alejamos. Crenamos. Y vamos a atacarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? No te veo. Ahí está. ¿Dónde está? A сделать. Sí, señor. Sí, señor. Así que yo voy a atacar de la lucha traditions. No hay peligroso. ¿ii, señor? ¿Dulgamos a tirar el спросón de llamar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahí está, vamos a ver si Vamos a ver si ya Voy a decir otro También, para terminar Ahí está, vamos a ver ¡Gracias! Vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta silla! ¡Mira! ¡Oh! ¡Interesante! Nunca había utilizado ese truco ¡Ah! ¡Ah ya! Eso elimina todos los enemigos cercanos A ver... ¡Señor! ¡Ah! 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 ¡Es porque no hay mucha Mustock! ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¡Muy bien amigos por acá! ¡Ah, pero estoy encerradito! Por la pista ¡Ajá! Vamos a subir, vamos a subir A ver Con algo subo por acá A ver Con esto Acá ya, así o sí No Así ¡Eh! ¡Me muero! ¡Au! ¡Au! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí no Ahí no Tengo que ir por abajo porque no van a matar todos estos Si me trepo, me matan A ver, ¿por dónde vamos? Para acá A ver A ver, ¿qué es lo que se llama? ¿Vale acá? ¿Vale? ¿Vale? ¿ves al Listo. Ahora, vamos... para ahí. Wow! Wow! Que monstruo para chocar así. Ahora, vamos... Ahí está. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, bla, bla, bla. No entiendo y para hablando un ratazo. Sí, bla, bla, bla. Sí, bla, bla, bla. Sí, bla, bla. Sí, bla, bla. Ya me gusta ese besito. Sí, bla, bla. Sí, bla, bla. Sí, bla, bla. Sí, bla, bla, bla. Sí, 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 bla, 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 bla. Sí, bla, bla. ¡Gracias! 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 Ahí va, ahí va. Ahí, la colación. soldiers en avance ¡Suscríbete al canal! 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 Acabé con gas y todo, solamente me falta esa cosa. Acabé con gas y todo, solamente me falta. 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 Me están matando auxilio. Vamos, me acerco. Acabé. Acabé con gas y todo, solamente me falta. Acabé con gas y todo, solamente me falta. Acabé con gas y todo, solamente me falta. No, me está quitando mucha herida y no se mueve. Ah, se mueve. ¿Cómo lo mato? Otra vez el super. No, no puedo usar otra vez el super. Tengo que hacer esto, puedo disparar a un bici y irme. Casi, un botón. Un botón. Ah, si. Está bien sabrosa esa cosa. Ya creo que voy a usar el Sucre Cuando esté con el Chanfle, ya perdí el avión Ya, o sea, si pierdo la misión Pierdo el avión 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Está en el suelo o está en el aire? ¿Dónde está? 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 Ah, ahí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. Gracias. 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 Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.